No me hablen de ella, si alguna vez han amado, no me hablen de ella, porque hieren lo más profundo de mis sentimientos. Esto es amor, ¿no? Depende desde donde lo mires. ¿Por qué? Es que es increíble, ¿no? Las historias, desde donde se las cuentan, desde donde... Hay tantas cosas que yo tengo para decir, tantas cosas guardadas, tantas cosas guardadas. Y he dicho, déjalas ahí. Jamás voy a desconocer, digamos, el talento de él. Un gran amor también, ¿no, Mónica? Sí, definitivamente, para mí sí, para mí sí. Pero yo era el tercer matrimonio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no es desde el lado, desde donde quieren ver la película. Es de donde se ha quedado instalada un relato. El relato es realmente, realmente distinto. Cuando Mónica Medina se convierte en figura en la Tribuna Libre del Pueblo, la pregunta de muchos es, ¿será la sucesora de Palenque? ¿No se convertirá en su rival? ¿Cuál será la posibilidad de espacio político para la comadre? La respuesta la dio Palenque presentándola como candidata a la alcaldía para 1993. Mi compañera, mi flor más querida, mi amante, mi vida, está aquí. ¡Bravo! 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 Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo. ¡Bravo! 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 En esta historia de encuentros y desencuentros, Julio Mantilla, que había sido alcalde por Condepa en 1991, es candidato del MNR en el 93 y derrota por escasos 5.000 votos a Mónica Medina. A pesar de ello, la joven de 29 años llega al solio edilicio por el voto del movimiento de la izquierda revolucionaria y se hace alcaldesa, quien durante más de dos décadas había desnudado la vida íntima de cientos de miles de bolivianos, no sospechó que le tocaría a él ser el epicentro de una telenovela melodramática con un final trágico, su propia vida. Pero un partido manejado por un caudillo es inevitablemente una estructura dictatorial y verticalista. Contra esa realidad se revela un grupo generacional que busca renovación, democracia interna y sobre todo darle a Condepa una estructura institucional de largo plazo que pueda trascender al propio caudillo que la creó. El grupo está liderizado por Mónica Medina y Ricardo Paz. Estamos buscando que Condepa sea una organización política abierta, que sea una organización política preparada para llevar y conducir a Bolivia a los desafíos del tercer milenio. Y queremos, por sobre todas las cosas, predicar con el ejemplo. Era algo más que el simple capricho del secretario ejecutivo de Condepa. Era la búsqueda de cambios mucho más profundos en la estructura institucional de un partido político importante del país. Realmente deseo dejar claramente establecido que asumo plena responsabilidad de todo lo hecho y actuado hasta hoy. En el afán de relanzar Condepa en el escenario político boliviano con un nuevo discurso de integración y de renovación generacional. Pero Carlos Palenque no da lugar a duda ninguna. Inmediatamente expulsa sin contemplaciones a Ricardo Paz de su partido. Pero para Mónica Medina el asunto no es cuestión personal. Se trata de una batalla por un cambio institucional en el que ella cree. Exijo por tanto al jefe de mi partido que revoque la decisión asumida en relación a Ricardo Paz y que se abra de inmediato un proceso en el que se aclaren y establezcan responsabilidades. Y es aquí donde se produce el giro dramático. El camino de la ruptura marital es irreversible. Pocos días después de la conferencia de prensa de Mónica Medina, Carlos Palenque convoca a su vez a una rueda de prensa con este sorprendente resultado. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles. No me hablen de ella, por favor. No lo hagan porque hieren mis sentimientos más profundos. Y él sabe que soy más compañera que nunca. Más compañera que nunca. Porque la compañera también está para decirle a él, no te equivoques. Más compañera que nunca. Decirle, creo que te estás equivocando. Algunos deben estar diciendo, ella como mujer debe estar al lado de su marido. Ella como mujer debió quedarse finalmente en su casa. Mis problemas comenzaron desde el momento. No sé si la desgracia de haber llegado a la alcaldía. No sé si eso ha provocado de haber triunfado. Y de haber... Yo quería abrir un camino para las mujeres, para las madres. Un otro mensaje, no con las palabras, sino con las acciones. En un país que ha respetado tradicionalmente la vida privada de los políticos, este escenario se convierte en un banquete para el morbo. A través de los medios de comunicación de todo el país, la opinión pública asiste azorada, pero también fascinaba a este teleteatro. La señora Mónica, muy corta edad, se escapó de su casa detrás de un individuo cuando tenía 15 o 16 años, y un hombre casado hasta la Argentina. Luego se fue a España a vivir no sé qué clase de vida, para volver a nuestro país, convertida en Carmencita de Cádiz, luego de haber actuado hasta en cabarets en España, para convertirse y llegar con las redes extendidas a atraparlo a mi padre. He escuchado con pavor las mentiras e insultos con los que Verónica Palenque ensució a la prensa el día de ayer. Pido disculpas nuevamente. La hija de Carlos Palenque lee mal un libreto custodiada por un paco. Y si quieren guerra, guerra han de tener. Pero en ese proceso de divorcio difícil y turbulento, Mónica Medina estaba en debilidad absoluta frente a Carlos Palenque, que tenía el poder de un partido y de sus medios de comunicación. Los usó implacablemente en ese proceso que nunca terminó. En el interín, Mónica Medina tuvo que someterse a una operación para la implantación de un marcapasos en Chile. Meses después de la muerte de Carlos Palenque, Mónica Medina denunció que se había hecho una prueba de ADN a uno de sus hijos. Como digo, en un hombre que despertaron las pasiones más innobles, que le habían dicho ya de todo, y que la hija, que los amigos, que el grupo histórico y todo el mundo le decía cuánta cosa, entonces, llevan adelante la monstruosidad más grande para decir y poner en duda que los hijos no eran de Carlos Palenque. La cúpula de Condepa respondió rápidamente y con un resultado todavía discutible desde el punto de vista científico. 1997 comenzó con la preparación de una campaña política. A pesar de la crisis, Palenque quería disputar la presidencia con posibilidades de éxito. Pero el destino de los hombres es insondable. El sábado 8 de marzo de 1997 un infarto cardíaco cegó la vida de Carlos Palenque Avilés. Era el fin definitivo de un capítulo fascinante de nuestra historia. Guau, mucho celo. ¿Quién está entorcido la cara en la política? En la política, primero he sentido, claro, yo era como la alcaldesa, como la figura central y puedo decirte que internamente ya en casa la situación se tornaba más difícil, ¿no? ¿En la casa? ¿Dentro de la casa? Sí, sí. Era como que había ahí mucha cosa dura. ¿Celos? ¿Celos? Así es, ¿no es cierto? Y entonces, no, no, después por eso dije no, no, no va, no va más esto, no va más este cuento político partidario y todo, y todo este, y toda esta capacidad de hacer cosas, de crear cosas, porque soy muy creativa también, digamos. Ahora, el quiebre es cuando levantas la bandera de los jóvenes políticos junto a Ricardo Paz, que en ese momento Ricardo Paz, militante de Condepa, empuja como esta, esta bandera de la... Los generacionales. Los generacionales. Sí. Y nos llamaban los pitufos versus los dinosaurios. Y ahí está, acabo de ver a Ricardo Paz, a quien le tengo un... Bueno, yo un cariño, tengo una amistad personal con él, muy joven. Y eso, ahí sí ya, ahí se desata, ahí se desata el quiebre, porque eso... Eso marca una ruptura en el partido, ¿no? Y acá me da la sensación de que la pareja, la familia, el proyecto comunicacional, el partido político, los allegados, ahí hay también un enfrentamiento con una de las hijas de Carlos Palenque con Verónica Palenque, a quien también le tengo un cariño. Pucha, yo debería haber sido de Condepa, me estoy dando cuenta, porque le tengo cariño a Ricardo Paz, te tengo cariño a ti, le tengo cariño a... Y a Carlos Palenque seguramente si lo habría conocido en persona. Te decía que habían hasta estas tensiones, ¿no? Ha debido ser muy duro para compadres y comadres ver enfrentados al compadre Carlos, a la comadre Remedios, a la comadre Mónica, a Verónica Palenque, ahí está Andrés Solisrada, es decir, ahí se desató la gran ruptura, el gran dolor para todos. Yo creo que ahí el... el gran pueblo ha sufrido, pero los actores específicos también, porque sufrió Carlos cuando... cuando se le acercaban los medios y decía no me hablen de ella. Si alguna vez han amado, no me hablen de ella, porque hieren lo más profundo de mis sentimientos. ¿Eso es amor, no? Depende desde dónde lo mires. ¿Por qué? Es que es increíble, ¿no? Las historias desde dónde se las cuentan, desde dónde... Hay tantas cosas que yo tengo para decir, tantas cosas guardadas, tantas cosas guardadas y he dicho déjalas ahí, déjalas ahí, la gente yo jamás voy a desconocer que he tenido un gran maestro en mi vida, digamos, como fue el compadre. Jamás voy a desconocer, digamos, el talento de él. Un gran amor también, Mónica? Sí, definitivamente, para mí sí, para mí sí, pero yo era el tercer matrimonio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no es desde el lado desde donde quieren ver la película, es de donde se ha quedado instalada un relato. El relato es realmente, realmente distinto. pero son de esas cosas que uno dice se quedan conmigo, a veces comparto con mis hijos cuando me preguntan algo y yo digo creo que ya he sanado, me ha costado muchísimo sanar. Yo estaba con mucho dolor frente a todo lo que había pasado, ¿no? Porque además me produjo tres paros cardíacos, digamos, ¿no ve? Y me tuvieron que poner un marcapasos antes de que el compadre falleciera. Llegué aquí recién operada y a los tres días él fallece. Si no, nos íbamos los dos y yo no sé qué hubiera pasado con mis hijos, digamos, ¿no ve? Entonces, no, muy duro, muy duro. Entonces, claro, me encanta el romanticismo, digamos, pero no es mi fuerte. ¿Sí? No, no, no es, o sea, el mundo romántico que me han pintado y el mundo romántico que pintan pertenece a una matriz civilizatoria, ¿no es cierto? Que yo ahora, la que estoy siendo ahora, ¿no es cierto? Puede mirar las cosas desde donde puedo mirar ahora, ¿no ve? O sea, me doy cuenta que no soy parte, hace mucho tiempo me he desmontado de unas estructuras de pensamiento que yo tenía, de las cuales me había formado desde mi madre, mi abuela, ¿no ve? Pero la sociedad. Entonces, es una sociedad, por eso cuando hablabas al comienzo, el problema de Bolivia, no es solo de Bolivia, o sea, el mundo está así, todo el mundo está así, estamos viviendo una crisis real, es una crisis sistémica, es una crisis climática, es una crisis así, de todo, entonces yo no puedo separar, ¿no es cierto?, y mirar esto como algo, Bolivia como algo alejado de lo que le está pasando al mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, Bolivia yo siento que tiene siempre una luz, una luz, si nos diéramos cuenta donde vivimos y donde habitamos, caminaríamos besando el piso, hermano, de este territorio tan sagrado, tan hermoso. ¿Cómo reencaminas tu horizonte, en lo personal, en lo público, en lo familiar también, después de esta crisis, que lo hemos comentado, cuando hemos estado a solas, Mónica, de un ataque, reitero, ha sido como un tsunami que ha movido todas las estructuras de este gran movimiento, desde sus bases, desde sus compadres y comadres que estaban en la calle vendiendo y que veían su proyecto desmoronarse, hasta los actores clave, teniendo en la cima, por supuesto, al compadre Carlos y a la comadre Mónica. Pero, siento, y no es el único caso, que se focaliza mucho y se paga una factura más alta cuando una es mujer. De hecho, lo hemos comentado, no había internet en ese momento. De haber internet y de haber redes sociales, pero la habrías pasado, no sé cuánto peor, pero sin redes, igual, igual vimos a una mujer, pero absolutamente atacada, cuestionada. Ahí sí, que te sirvió que esas mamás te hayan volcado la cara cuando eras niña porque tuviste que enfrentar un ámbito mucho más grande de ataque. Que bueno, cuando uno está sola ya más o menos se puede uno defender. Cuando uno tiene niños, para la mujer se multiplica, ¿no? El desafío, el dolor. Se te complica mucho. ¿Cómo has hecho para pararte y por dónde, y cómo te has parado y por dónde estás caminando? Primero, tengo una infinita gratitud con la vida, ¿no? Con la vida. me ha venido obviamente después de haber retornado a RTP, recuperado RTP porque he estado como 11 meses sin poder entrar a RTP. RTP estaba totalmente quebrado, totalmente quebrado, muerto. Y yo creo que era como un pacto, un acuerdo así de vida, ¿no es cierto? Para mí, de la gente, fundamentalmente. Para mí, el compadre ha sido además como un portal que me permitió encontrarme con algo sagrado para mí, la gente. Entonces, que todo eso, digamos, recaiga sobre mí, que todo eso, por esta sociedad, por esta matriz civilizatoria, ¿no es cierto?, que penaliza lo femenino, la mujer, la vida, la tierra, todo. Entonces, sentir todo eso, para mí, me dolía más, o sea, todo esto era un dolor que no lo podía sostener más, digamos. Entonces, fue muy duro, fue muy, muy, muy duro. De hecho, desapareciste del ámbito público, ¿no? Sí, y desaparecí, a los cuatro meses me pidieron, me llamaron, aparecí en una, en un, era una recepción de la embajada de Estados Unidos. ¡Siedad! los maisos,